Hola, soy el cocinero de Rota y vengo a ver, ya que no me dais un programa, a ver si me dais un programita, ¿no? No, pues nada, pues vengo a llevarme los 15.000 euros y normalmente siempre viene conmigo dos huevos, ¿eh? Y este para ustedes. Y este, a ver si puedo hacerlo. Bueno, que soy cocinero, que no soy humorista, pero mis fans quieren que yo venga aquí. Pues nada, si hay que hacer lindo, entrar por la puerta grande y salir por la puerta grande, es lo mejor. Y si no, volvemos otra vez. Así que vamos a rollo. Vamos a rollo. Ahí está. Anda que no, anda que no. Pues toma, perrito, cómete esto. Anda que no, y ahora os voy a contar un chiste. Bueno, como soy cocinero, voy a pelar una patata. Y mientras voy a contar un chiste, resulta que era un anciano que salía con el burro todos los días y se tomaba 8 o 10 copas de coñá y se iba para el rancho con la veredita y el burro aquel día, pues, se equivocó de vereda y se metió por otra vereda. Y al entrar en la otra vereda había un pozo de 7 o 8 metros de profundidad con 3 metros de agua. Se asustó el burro porque salió unos pocos de gorriones volando, el viejo cayó, se rompió las piernas a la mano y pasa otro, el Pepe, el vecino. Oye, ¿qué te pasa? Que me han roto las manos, que estás tranquilo, tranquilo, tranquilo. Total, es una cuerda para abajo y yo voy a seguir pelando patatas, es una cuerda para abajo. Agárrate, que no puedo, que tengo las piernas rotas, las manos. Y toma, quieto, tranquilo, tranquilo. El Pepe saca la cuerda para arriba y le hace un nudo en la punta de la cuerda y le dice, Manolo, agárrate bien, no puedo. Métete el nudo en la boca y pégalo un bocado fuerte. Y le pega a ese Manolo un bocado fuerte y cuando ya estaba a los 7 metros que hacía afuera, le dice, No se te vaya, el Pepe le dice, no se te vaya a ocurrir hablar, ¿eh? Dice, no. Y terminó la patata. Muchísimas gracias y si hay que repetir, acordarse de mí. ¿Por qué? Porque lo digo yo.